Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales deja un accidente en la avenida Clavería a la altura del cruce con la calle Aldama de la colonia Hoja del Maíz en Tierra Blanca, Veracruz. Esta unidad taxística ya no alcanzó a frenarse por parte de su conductor. Se le atravesaba un carro repartidor de una conocida empresa de cervezas. Los daños fueron cuantiosos y la movilización fue por parte de personal de protección civil municipal al lugar de los hechos para auxiliar al conductor de la unidad que resultaba con algunos golpes y lesiones, pero estaba estable de acuerdo al reporte del personal de emergencias. Fueron oficiales de la 12ª Delegación de Tránsito del Estado de Tierra Blanca a Veracruz quienes acudieron al lugar de los hechos y tomaron conocimiento de este accidente registrado en la avenida Clavería a la altura del cruce con Aldama en Tierra Blanca, Veracruz, arrojando daños materiales y una persona lesionada.